de John Vázquez. John Vázquez, John está con nosotros. John, buenos días, feliz amanecer, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para Paola y para todos, John. Bien, gracias a Dios, contento con la invitación. John, una pregunta. Jugaste con el Junior y hoy te enfrentas contra, me imagino que dejaste muchos amigos. ¿No sientes guayabo por enfrentarte contra tus amigos o esto es todo profesional? Bueno, Paola, esto es, como tú lo dices, a nivel profesional, siento un gran cariño por el Junior porque, bueno, donde empecé, donde mi, como te digo, como que mi etapa, mi formación la empecé en el Junior y, bueno, siempre he sido muy agradecido con la institución, pero, bueno, yo soy un profesional y ahora yo me debo al Deportivo Cali. Bueno, entonces vamos a hacer algo, John, ¿le parece? Tuve la oportunidad de hablar con John antes de toda esta entrevista y tiene una historia de vida muy linda, una historia de vida que creo y quiero que muchos, muchas personas tomen ejemplos y tomen notica de lo que John nos va a contar el día de hoy. Bueno, porque yo era un, bueno, yo soy un pelado, un muy champetero, que le gusta su champeta, que le gustaba estar en la esquina cuando estaba peladito, con mis amigos, en el bolche ya, como le dice uno en Cartagena, como en el boro. Entonces, siempre la champeta y la gente que te veía siempre decía, no, no va a pasar nada con ellos, mis primos van a ser bandidos. Entonces, nada, yo siempre quise que lo que yo me quería hacer, que yo quería ser jugador de fútbol, un jugador profesional y siempre me, o sea, como que me traqué en lo mío, aparte de lo que la gente hablaba. Y bueno, eso lo ha demostrado creo que yo, no es, todo está en tu mano, la decisión siempre la vas a tomar a tú, tuve amigos, que bueno, aquí hoy la vida ya me está, tuve que ya uno que está en la cárcel, pero bueno, yo siempre con la mirada hacia el frente y bueno, hoy gracias a Dios que hoy se me está cumpliendo todos mis sueños. Mira que bueno, yo allá, allá abajo donde uno, donde uno se descría, uno está expuesto a eso, que en cualquier momento tu sueño se te apague, no, pues no, yo voy a una canchita que a la afuera de la, de la canchita había gente consumiendo droga, peleando y en cualquier momento se te puede apagar por una bala perdida, por esto y lo otro, pero como, como yo te lo dije, yo siempre me, enfoqué en lo mío, en lo que quería hacer, aunque mucha gente no lo creyera, siempre tenía una meta que era hacer la casita a mi mamá y ese fue mi motor, ese fue mi motor y bueno, como otra vez te lo digo, la gracia a Dios que hoy estoy acá y es por mi esfuerzo y por mi sacrificio. Bueno, ser, bueno, ser, 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 ser un ejemplo para los que, para los que vienen de abajo, para los que están luchando cada día, que los, que los sueños sí se cumplen, que, que, que con esfuerzo, con el sacrificio, todo es posible. De, de, de donde yo vengo hay mucho talento, pero bueno, desafortunadamente tú sabes que las circunstancias en los barrios bajos a veces, este, son muy difíciles, pero bueno, yo siempre le, le doy este consejo, que siempre echen para adelante, y bueno, esto es para todos los jóvenes que están emprendiendo este camino de, de fútbol, que no paren de soñar, que esto, que esto es lindo. John, te cerraron la puerta en algún momento en tu vida y te dijeron, no, tú no eres bueno para jugar fútbol, eh, haz otra cosa, o todo el tiempo siempre te fue como muy bien encaminado por ahí. Bueno, gracias a Dios, nunca me cerraron la puerta. Yo, yo llegué a Junior en, en, en el 2011, a una prueba en la, en la, en la categoría menores, allá en Malambo, en Bomboná. Gracias a Dios quedé, quedé con el profesor Winfrancet, Cervantes, campero, y de ahí empecé mi carrera como futbolista. Oiga, John, eh, ¿qué es lo más difícil de ser futbolista profesional? Porque yo me imagino que como en otras profesiones, detrás de uno hay una cantidad de gente que quiere el puesto de uno. Y, y sí, hay muchos futbolistas y mucho talento, pero muchos quieren estar en el lugar de John Vázquez. ¿Qué tan difícil es ser profesional? Eh, eso es algo complicado, que hay muchos jóvenes con más talento que mi persona, y no lo logran explotar por la, por la, por la indisciplina, porque como uno dice, ya, ya creen que ya, que ya todo lo lograron. Pero más que más que todo es ser disciplinado. Eso, eso, eso te va a llevar al éxito, tener compromiso contigo mismo, con tu familia, con tu empleo, saber qué debes hacer, qué no debes hacer. Todo, todo eso te va a llevar al éxito y es lo que, lo que yo trato de hacer. Cuando yo pueda hacer una cuestión, estar con mi familia, esto lo hago. Cuando no, estoy enfocado en mi trabajo, que es lo que me ha mantenido. ¿Cómo eran esos caminos de tu vida? Complicados, la verdad, fueron muy complicados, fueron momentos muy difíciles, momentos que uno piensa que la vida es fácil o qué, pero a medida que uno va, va creciendo y uno se da cuenta que cada vez está más dura y bueno, gracias a Dios que ahí tuve a mi mamá, que bueno, en un momento de mi vida convirtió entre mamá y papá, porque tuve un suceso con mi padre, que bueno, desafortunadamente fue a la cárcel y ahí fue cuando ella se metió a guerrear con mí, con mis hermanas y bueno, eso es algo lindo. Es algo que esa canción, yo cada vez que la escucho, identifico con ella porque luchó con nosotros hasta pulmón, por ahí iba a tener dos trabajos el mismo día. Entonces, cada vez que escucho ese disco, me acuerdo de ella, de lo duro que él nos tocó y que hoy gracias a Dios me está dando la bendición de cada día que ella esté mejor y que esté con mi hermana bien. ¿Algún momento en la vida, John, que hoy cuando, o sea, hoy que tú te sientas a tu mesa, miras tu entorno, ves los sueños cumplidos, todavía metas por cumplir, pero ves que el camino de la vida te ha dado una satisfacción personal, pero cuando miras hacia atrás, algún momento que vale la pena recordar en tu vida y que tú dices, yo no puedo olvidar porque yo vengo de ahí y esos momentos yo tengo que superarlos, ¿algo que puedas compartir con nosotros? Sí, 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 la verdad era, bueno, mi papá se fue a la cárcel y tú sabes que en la cárcel van todos los domingos, ¿no? Y una vez, bueno, una vez, como dos o tres veces, mi mamá no había para hacerle la comida, para ir a la cárcel y entregársela. Entonces, mi mamá con los amigos más cercanos, entonces a mí o a mi hermana nos mandaba que le dejaran dos mil pesos para completarle la comida a él para llevársela. O sea, entonces eso es algo muy duro que yo recuerdo a veces y me llena mucho de nostalgia, entonces esa es la canción por la cual lo escogí y no me apena decir lo que nos pasó y nada. Pero John, la vida ha sido buena y Dios ha sido bueno contigo, los ha recompensado y en estos momentos te estás sonriendo grandemente, tienes una linda familia, eres el papá de dos hijos, ¿cierto? Sí, claro, claro. Tengo dos niños, Estefano, que va a cumplir tres años y la niña, Isabel, que tiene siete. Te has guerreado, o sea, tú puedes decir que tú eres un guerrero de la vida, ¿te ha tocado guerrear la vida? No, no, la verdad sí, no es que me crea, pero la verdad sí me ha tocado duro y como yo digo, como yo hablo, me ha tocado poner pecho y estar parado ahí. Bueno, esta canción significa mucho porque significa que abajo es nada fácil, que abajo es duro, que las cosas no se ganan así por ganarse y que hay guerrear por lo de uno.